Muy buenas tardes amigos que nos lleguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra estamos en el programa Área Crítica para analizar este debut del Municipal Grecia en el torneo de clausura con una derrota de uno por cero allá en el estadio de Chorotega de Nicoya anotación de Joseph Bolaños en la segunda parte pero también se le quitó un gol legítimo en el primer tiempo a José Pueblo Córdoba un tiro libre que la bola ingresó pero el guardalíneas no dio válido esta anotación vamos a analizar este primer juego del Municipal de Grecia para ello tenemos a Joshua Bolaños técnico de aquí acá en donde Grecia y analista este video para analizar este debut del Municipal Grecia Joshua buenas tardes y qué le pareció el juego? Sí muy buenas tardes Rodolfo y José bueno inicia el campeonato nacional buenas sensaciones más adelante podemos este ya meternos de lleno con con diversos puntos que tengo por acá que podemos analizar este y antes darle la bienvenida también a José. Sí saludamos a don Antonio Barrantes José buenas tardes como a todos qué le pareció este debut del Municipal Grecia sonido José parece que tiene problemas con el audio no está bien sonido vamos a ver Joshua si quiere empecemos José no tiene sonido entramos de lleno si le entramos de lleno una vez para aprovechar el tiempo mientras que José arregla el problema técnico que pueda tener ahí con con el audio qué le pareció por lo menos este inicio a mí me da la impresión de que el primer tiempo Grecia se vio bien inclusive tuvo posibilidades para anotar pero en el segundo creo que los cambios que hace Horacio Esquivel favorecieron bastante el equipo Guanacasteco y de ahí que sacaron la ventaja sin ser un equipo arrollador creo que Guanacaste saca los tres puntos de buena manera Así es Rodolfo este bueno ya para entrar de lleno en este análisis de del partido básicamente como vos les decís Guanacasteca saca la tarea Guanacasteca hace su trabajo igualmente el equipo de Grecia obviamente me imagino que tuvo que haber preparado que haber estudiado al equipo de Guanacaste sin embargo pues por por cosas mínimas el triunfo se le se le escapa o en este caso lo que más pintaba que era el empate verdad ciertos puntos por ahí ya para entrar de lleno Rodolfo, José y amigos que nos que nos ven este básicamente bueno la sensación que nos da el equipo de Grecia es que se va a mantener con el mismo estilo de juego presenta un juego a transición este donde tiene un jugador clave que sería Cole en la parte delantera y otro jugador que me gustó como 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 pinta que es este muchacho great que juega como lateral derecho carrilero derecho en el nivel Mauricio Wright bueno hoy me gustó hoy me gustó como como jugó juega guerrido juega fuerte tiene un buen ida y vuelta el equipo de Grecia se para con un 5-4-1 a lo que a lo que veo en sistema bueno disculpad es 1-5-4-1 porque no podemos dejar de lado el portero también que es otro punto importante que veo que José Vega tal vez pueda consolidarse al vamos a ver no termina de dar esa confianza que que uno como vamos a ver como seguidor o como fanático lo como quieran verlo este pueden verlo verdad tal vez uno del lado analista uno uno siente ciertas cosas por por lo que logra ver necesita tal vez madurar un poco más y y como dice socarse bien esos guantes y ya tomar un poco más de de madurez en la parte de los tres palos más sin embargo no lo veo nada mal tal vez falta trabajar un par de cosas por ahí luego por ahí ciertos puntos a mejorar en mi punto de vista sería la toma de decisión en la zona 14 que es esa zona de dudas que está antes del área grande hay una jugada por ahí que casi que termina en en gol que se genera de ahí y después otra que por un exceso de control de balón no se no se termina dando y el jugador de Grecia termina termina la posición del equipo de Grecia hace falta terminar la perdón hace falta terminar las jugadas y trabajar finalización minuto 48 me acuerdo perfectamente primer tiempo no me recuerdo cuál fue el jugador de Grecia que lo que lo hizo pero bota uno al frente del marco y también minuto creo que 50 del segundo tiempo se hace un un paso en profundidad cool hace un buen un buen control y hace un pase en zona c un centro en zona c el raso casi prácticamente y el jugador de grecia no lo no lo termina de concretar o sea fueron dos opciones muy muy fáciles y falta terminar de trabajar esa parte la finalización y otro punto a mejorar también es el jugar rápido ok jugar rápido en saque de banda jugar rápido después de una falta puntos claves para grecia en este torneo para que tome nota también señor san román y amigos número uno el abp acciones a balón parado hay que sacarle provecho a los tiros de esquina tiros libres las segundas jugadas ok veamos que el el gol de tiro libre que no se da ese gol se da por segunda jugada un rebote y casi que podríamos decir que el gol de josep bolaños es se podría tomar como una segunda jugada ya que se al centro pasa en medio de todos y la vigilancia defensiva no se da roba espaldas y hace el el tiro a marca y termina en gol siguiente saber terminar partidos o sea darle un buen cierre a los partidos como se cierra el partido cuando trabajas en transición la parte física se ve muy desgastada y hay veces los equipos de costa rica toman ventaja sobre eso saber cerrar siguiente cambios con potencia por las bandas un ortiz te puede servir chicos de la cantera también te pueden servir después del minuto 70 chicos con potencia chicos rápidos pueden servir por ahí al profe de san román siguiente no provocar faltas en el último cuarto de cancha eso es un punto muy importante si tienes todavía dudas con la parte del portero si tienes dudas en la parte de cómo organizarte defensivamente tratar de no provocar falta cerca del área grande siguiente orden orden en las líneas y las vigilancias defensivas que fue como se dio el gol que falta un poco de orden en el juego de transición con esa línea de cinco que trabaja grecia falta un poco de orden quien sale quien se queda si primero va a chocar el contención si primero al carrilero después el otro hace la cobertura por detrás falta un poquito de orden en esas sobre todo con noya y y agüero que se que se terminan ahí como de de tal vez despistando un poco y se roban espaldas se distraen y luego este dos puntitos más que sería la actitud de nunca rendirse siempre en el juego de transición un actitud tipo atlético a madrid ese es el partido partido de cholo simeone y este sacar provecho ahorita de los juegos contra los cuatro grandes que tomen una buena actitud de un buen profesionalismo trabajen fuerte y ahorita creo que escuché que a partir de la jornada cuatro vienen seguiditos entonces tomar una buena actitud y afrontarlos con todo sí pues antonio ya está con el tono y con miren tomando café y todo claro y ahora sí ahora sí buenas tardes qué le pareció este inicio del campeonato torneo de clausura del municipal de grecia y recordemos que el programa ya gracias a ferretería los ángeles y san roque san roque efectivamente rodolfo así es que saludar a nano y saludar a todos los personas que nos observan y nos escuchan y nos van a observar y escuchar después cuando esté en diferido prácticamente rodolfo creo que el resultado o como se venía realizando el juego el primer tiempo en el juego es de lo que se va a jugar igual al torneo anterior lo acaba de decir el compañero creo que no se va a cambiar la idea pero si definitivamente yo desde mi punto de vista desde mi conocimiento no conocimiento como se quiere decir necesitamos un arquero de experiencia muy tímido lo vi muy timorato en algunos tíos de esquina se vio se vio que a pesar de que tiene buena altura no se vio seguro en la parte no 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 se no se ve seguro no es que no me gusta pero está fuera del ritmo se nota que está fuera del ritmo completamente le ha faltado el nivel de competición que no es lo mismo que el nivel de entrenamiento y ahí es donde no podemos fallar porque es un equipo que necesita puntuar y puntuar y puntuar y puntuar y pues lamentablemente hoy si hubiésemos puntuado de a uno hubiese sido como una victoria aquí creo que lamentablemente creo que el cambio de José Guillermo Ortiz llegó muy tarde era un poquito más temprano lo otro que como lo dijo la televisora dos de los extranjeros ya tenían permiso porque no lo llevaron el mexicano y el uruguayo y el uruguayo nosotros dos no han llegado el ecuatoriano y el colombiano y el colombiano de perfil ofensivo que ni siquiera han llegado al país a mí José y yo a mí sí me extraña de que prácticamente la administración del municipal de Grecia lo hizo con los jugadores que finalizaron la mayoría del torneo pasado 7 no estuvo titular que en el gutiérrez no estuvo José Guillermo Ortiz el clunista lesionado tengo entendido que ya está recuperado pero lo cuidaron para este juego el otro jugador bueno el uruguayo no sabemos por qué razón no fue jugar ya tiene permiso de trabajo igual el mexicano y el colombiano que se ha anunciado ni siquiera llegado al país y el ecuatoriano que ni siquiera lo ha oficializado el municipal de Grecia pero que ya está fichado tampoco ha llegado al país son jugadores que le podrían dar una dinámica diferente por lo menos en ataque porque Grecia en el ataque prácticamente lo hizo con el equipo del torneo pasado pero sí me parece que la salida de Galdier creo que hoy se sintió ahora que el paraguayo si aportaba mucho con Noya que eran dos torres ahí en el centro de la defensa sí 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 Rodolfo ya para terminar con lo del arquero creo que hoy estuvo muy duditativo Rodolfo pero sabe que es lo que me preocupa que él arriba en el juego aéreo no demostró esa seguridad muy atornillado entre la línea entonces eso es pues lo que no le daba confianza a los a los compañeros ojalá y vaya mejorando ojalá y el municipal Grecia que tanto se ha dicho que puede traer un guardameta de experiencia pues lo traiga y aquí hay que puntuar con todos de a todo de a lo que se pueda porque no podemos permitir que ojalá los demás los otros dos acompañantes en esa zona última como lo es Punta Arenas y Pérez Celedón puntúen vale que Punta Arenas visita el Nacional contra Zapriza y Pérez Celedón visita Santa Bárbara contra el Herediano verá ahí es donde pues se puede equiparar los resultados y no puede haber una una ventaja esperemos que el municipal Grecia en el aspecto físico vaya mejorando más verdad yo no siento que lo haya hecho tan mal verdad hay que ir sumando que poco a poco las fechas van a ir van a ir evolucionando y el aspecto físico va a ir mejorando en el equipo griego creo que si duele no traerse por lo menos un punto de Guanacaste siempre nos está pasando lo mismo tanto nadar para morir ahogado en la orilla por cierto en la final del voleibol infantil femenino Grecia empató el set está empatando 1-1 el set empezó ganando San José 25-23 y acaba de ganar el segundo set del equipo de Grecia así que van 1-1 si gana los próximos dos sets Grecia será bicampeón en la categoría infantil femenino partido que se realiza en el gimnasio de Santa Gertrude Norte entonces un hasta el momento Grecia parece que va encaminado a ese bicampeonato Joshua porque un técnico no alinean los jugadores que contrató ahora a mí me extrañó muchísimo esto inclusive que en el Gutiérrez con experiencia que tiene viene a jugar semifinal con el Cherahú y José Guillermo Ortiz que uno que ya está recuperado que inclusive tuvo algunos minutos con el herediano torneo pasado uno pensaba que por lo menos esos dos podrían estar titulares y no fue así claro este rol joven en ese en ese aspecto como como entrenador eso es por la idea que se viene trabajando en una pretemporada recordemos de que se viene recién terminando la 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 pretemporada entonces vamos a ver uno como entrenador y como el también el asistente técnico que es muy muy importante y el como lo hablamos aquel otro día en el otro programa del preparador físico tienen que dar un alta al final del día yo estoy seguro que San Román no alinee los jugadores él solo siempre hay un asistente hay un preparador físico hay un trabajo un microciclo que se trabaja semana a semana este donde la alineación se tiene que empezar a trabajar y probablemente es por eso porque hace poco que en el gutiérrez incorporó y hace poco Ortiz se incorporó y el otro jugador colombiano entonces básicamente el uruguayo pero entonces básicamente seguramente lo que lo que quisieron hoy era como tratar de terminar de de hacer el trabajo que venían haciendo desde la temporada pasada para ver con cuáles cuentan y ya después una vez que Ortiz y una vez que el resto que se termina de incorporar y que termina jugando el partido un poco más tarde vean los matices que hacen falta para para que ellos vean de qué parte o de dónde parten más bien y con con su juego cómo calzan en ese juego más que nuestro fútbol tiene una parte que es la parte mediática verdad los medios de comunicación que a veces critican muy fuerte de una jornada uno donde pues en este fútbol de costa rica están casi que en la última jornada antes de clasificar no se sabe nada y que con dos o tres partidos que ganes al hilo ya te colocas en zona clasificación entonces es muy importante ese juego de egos y es un juego también de de que quién está o quién quién no está también con con lo que el asistente técnico y el pf te den entonces creo que por ahí va más que todo la toma decisión de san román darles un poquito minutos al final pero también este tampoco como tirarlos a la guerra de un principio porque si no empieza a pintar bien el juego vamos a empezar a criticar lo malos fichajes que hizo y mentalmente te empieza a afectar eso entonces creo que por ahí es un juego como emociones de de egos y diversas cosas que hay que tener más bien creo que tal tal vez si el resultado hubiera sido positivo hacia el empate hubiera sido muy bueno lo que hizo san román me pareció muy bien esa esa tal vez entró un poquito tarde kennedy y ortiz pero si hubiera sacado el empate como mínimo hubiera sido una buena lectura por parte de san román si jose ve algo importante el calendario municipal grecia miércoles en rafael bolaños ante sporting son dos equipos que juegan similar con lo que vimos ayer ante liga deportiva la jolense dos equipos echados muy a la a la defensiva después tiene una final contra puntarenas allá en el hito pérez de hoy en ocho no de mañana en ocho el domingo y después se vienen cuatro partidos contra los cuatro grandes que un calendario bastante duro verdad para contra cartaginés herediano zapriza y liga deportiva la jolense así que el calendario del municipal grecia no es nada fácil jose correcto rodolfo es un calendario que sumamente lo maltrata porque va a jugar contra un equipo que juega similar y contra un rival directo y luego y luego tres rivales grandes los tres equipos grandes no no porque voy a ver grande un equipo que gana un título cada 80 años un equipo tradicional equipo más de los del montón este para mí es cartago puede leer algunos comentarios verdad ya los tenemos aquí dice carlos alvarado como siempre grecia para segunda tabo buenas tardes saludos el tema de los extranjeros es por falta de permiso de trabajo correcto wilson chávez hola amigos grecia jugó a empatar y termina perdiendo esperamos que los jugadores nuevos que faltan de jugar se mejoren más porque así como se jugó hoy nada de nada heriberto poll siguen teniendo el mismo problema del torneo pasado si eso no se mejora va a terminar en el descenso en mi caso no vi el primer tiempo pero del minuto sesenta en adelante vi el equipo echado atrás con ataque muy mínimo y en guanacaste buscando ganarlo hasta que logró si se busca empatar casi siempre se pierde y la seguridad del equipo empieza desde atrás y ese portero no genera de eso de momento emmanuel granados en la titular no había un solo jugador diferente a los del torneo anterior cómo vamos a hacer cosas diferentes vamos a leer este comentario otra vez en la titular no había un solo jugador diferente de los del torneo anterior ya le explicó yo soy manuel cómo se cómo es la situación de cómo no se puede quemar un jugador tenemos que ser más analíticos en ese sentido octavo ya luego yo esperaba una alineación con mínimo cinco o seis cambios sentí que vi el mismo equipo del torneo pasado gustavo ahora se explicó antes ese ese mismo caso evelin gonzález lo mismo de siempre estado que está hoy encendidito yo no creo que los jugadores no necesitan tanto adaptarse ya que la urgencia de grecia de cada partido hay que ir desde la fecha uno con lo mejor la urgencia empieza desde hoy más analizando el calendario que es bastante complicado alejandro arias me podrían decir qué raza es ese perro para ver si lo si le sacamos cría para ponerlo de despertador hasta 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 cuestiones o cosas rodolfo yo siempre lo he dicho el pueblo conoce si la voz del pueblo es la que el pueblo manda y yo no me deja mentir en grecia no nos vengan a decir que futbolísticamente hay no hay y que no hay jugadores que no se sacan y indios con taparrao porque el griego conoce lo que pasa es que quieren venderle alguna idea eso es completamente diferente pero esperemos san romano dijo que iba a traer jugadores que ningún otro equipo podía contratar esperemos que que ya se mejore verdad con ya con la incursión de los que faltan porque si usted tenía un banco más selecto recordar que yo creo que en cierto momento se alinea vega también por los minutos verdad porque hay que ir evitando esa situación verdad y los minutos hay que cumplir los mil cuatrocientos cuarenta minutos y que no pase lo que le pasó a puntarenas porque en una igualdad de puntos entre grecia y puntarenas chau chau el puerto a segunda entonces ahí también si se comprende un poco esto hay que analizar que el calendario como lo decían es sumamente pesado y ver que se le puede sacar a eso creo que grecia a lo que juega a lo que se manifiesta es a cometer los errores mínimos a que no lo goleen como sucedió el partido anterior el torneo anterior contra zaprisa que se comió siete en el ricardo zaprisa en los primeros once partidos cuantas goleadas se lleva a grecia ahí es a lo que va a jugar grecia creo que el torneo anterior terminó con un grecia levantando muy bien este el aspecto anímico el aspecto el aspecto de no tener lesionados de tener un equipo que venía con ese cargo de rendimiento o con ese nivel hacia arriba verdad si el campeonato hubiese continuado creo que grecia no hubiese quedado de último tal vez unas dos fechas más pero hasta grecia le alcanzó ahí y sinceramente rodolfo hoy dejó una buena sensación el primer tiempo ya seguro el grecia de siempre si pero también hay que analizar que hay que ver el clima verdad que si aquí está caliente si grecia está caliente nicoya está es un infierno ahora ahora yo tengo una pregunta para yo cómo manejar porque me parece que el tema mental para el municipio de grecia va a ser esencial cómo manejar la presión porque ya desde el primer partido estamos perdiendo uno cero se va a mantener en último y si puntarenas o pérez se lo empieza a sacarle cierta ventaja yo creo que hay la presión va a ser mayor para el municipio de grecia bueno como decía un un amigo que está viendo el el programa que acaba de comentar este que dice que que los jugadores hay que meterlos desde ya porque ya hay una emergencia desde el primer desde el primer partido no la emergencia está desde el torneo pasado en las últimas seis ocho o inclusive desde la primera fecha desde ahí está la emergencia verdad pero hay que saber jugar o sea no podemos sacar todas las cartas sobre el sobre de una vez la toda la carne en el lanzador como quien dice eso como número uno este rolfo y otro punto por ahí que es importante creo que inclusive hasta el mismo San Román pueda que no termine de en el siguiente partido de colocar a los jugadores extranjeros de una vez ¿por qué? porque como ya ya relacionando la pregunta que usted me dice Rolfo de esa presión que hay esos equipos también van a analizar a Grecia entonces los puntos fuertes ahorita en Grecia probablemente sean las las nuevas contrataciones entonces este pueda que San Román se espere un poco y tire ya a esos jugadores pesados a esos jugadores que vienen a sumar al equipo en los partidos con presión que es contra la liga contra Zapriza contra Heredia contra Punta Arenas y esa presión básicamente el mismo futbolista sabe cómo o sea el futbolista por eso es profesional aparte de eso creo que es una buena motivación a mí me encanta este 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 calendario este calendario o puede ser demasiado positivo para Grecia o demasiado negativo cualquiera de los dos o sea no hay zona media es o blanco o negro ¿por qué creo que puede ser más positivo este calendario para Grecia? número uno porque todos los partidos importantes vienen cercanos a la pretemporada cuando uno hace pretemporada uno viene con toda la energía con toda la motivación con todas las ganas de ganar ¿ok? este resultado de hoy tienen que olvidarse o sea ya y el resultado que sigue aunque sea un gane tienen que olvidarlo ya Grecia no está para pensar en el partido anterior y cualquier equipo no puede pensar en el partido anterior ¿ok? entonces que se junten todos los partidos para mí va a ser súper importante porque están número uno muy cerca de la pretemporada y se juegan todos seguiditos y que si sumas algo positivo en cada uno te motiva para el siguiente y dejas como lo más suave entre comillas para el final para terminar de hacer un cierre y un poquito de baja en la parte física yo lo veo más positivo que negativo pero a mí me gustan mucho los retos entonces hay que ver cómo lo asimila el profe San Román nada más pero para mí está bastante positivo el inicio del campeonato aparte que hoy no pintó nada mal Grecia honestamente sí como lo decía antes los puntos claves para Grecia va a ser en el juego de transición el cerrar partidos esa va a ser una de las partes más importantes porque hay mucho desgaste físico en los 90 minutos pero este si 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 sabe cerrar los partidos y todo el resto de puntitos que dije antes va a ser algo muy positivo para Grecia sí yo me quedo principalmente con los primeros 45 minutos que creo que Grecia se le dio una mejor dinámica y creo que tal vez después del minuto de 60 yo creo que el clima sí sí hizo efecto en la condición física de de los jugadores José sí Rodolfo sí completamente pero había que también le quería yo tal vez dar otro punto de vista con respecto a lo que usted hablaba verdad y es que no tampoco se puede tirar todas las balas en la primera batalla porque hay que recordar las lesiones verdad y las lesiones van a dejar un equipo que no tiene un plantel muy muy vasto lo van a dejar más limitado y más limitado entonces hay que tratar de que los jugadores a pesar de que el equipo de Grecia sí es entrado en años no tengan tantas lesiones y puedan tener buenos cierres del partido los cambios sean bien enfocados y el equipo el equipo tiene que no tener lesiones para no poder sufrir en este campeonato creo que lo de las lesiones va de la mano con la preparación física y ahí el profesor va a tener que armar esto esto bien bien enfocado es correcto José este yo creo que que la parte física en este torneo va a ser fundamental como bien lo comentamos en el programa anterior y como vos decías al principio de tu comentario el tirar las balas de un solo golpe este bueno en este torneo que es tan extraño en nuestro torneo de Costa Rica que es un poco extraño y que nadie lo termina de de conocer al cien por cien este hay que saberlo administrar hay que saber este como como puedes ir mejorando partido a partido y y jalar todo lo que puedas lo mejor o sea estirar estirar toda esa carne todo 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 eso que puedas para ya después estirarlo al asador y ya hacer daño como se debe ahora con Joshua con la incorporación de las de las nuevas figuras que son la mayoría en ofensiva cambiará en algo el planteamiento de San Román es que las figuras por lo menos en los partidos como local porque tiene que ir a buscar también puntos no puede ir siempre a buscar un punto nada más verdad a buscar el empate yo creo deberíamos de preguntarle esa pregunta a San Román yo creería que ningún o cualquier cualquier persona que esté en el municipal Grecia yo creo que que ningún equipo juega a perder o a empatar yo creería por mi forma de pensar me gustaría saber obviamente todo el mundo juega a ganar eso es algo de que de que siempre va a ser así cualquier equipo que juegue hoy Grecia no jugó a empatar Grecia jugó a ganar que ya el partido empieza a pintar como un empate ya ahí es donde el jugador tiene que tener un poco más y el entrenador también un poco más o menos de lectura y saber hacer los cambios en el momento indicado por ejemplo cuando ya Cole que era el que mencionábamos antes Cole es un jugador que va a tener un desgaste físico en Grecia de 100% en cada partido y Cole ya en el minuto 60 70 ya por todo lo que hace por su desgaste en profundidad es un jugador que lo van a tener que estar cambiando y los dos extremos o los dos volantes izquierdo y derecho es donde también van a tener más desgaste entonces ahí es donde San Román adquiere estas nuevas incorporaciones que es Ortiz y el ¿cómo se llama? el colombiano Joao es Joao ¿de qué posición juega él? es ofensivo es ofensivo y me imagino que por su por su perfil colombiano es un jugador rápido es un jugador fibroso es un jugador que tiene ahí de vuelta entonces igual el ecuatoriano que se habla que es un goleador ¿verdad? ahí está ahí está el cambio de Cole entonces creo que por ahí vamos o menos pintando más sin embargo Rodolfo minuto 48 el primer tiempo para que el analista de Grecia si tiene Grecia en la lista la jugada que se bota al frente del marco es por un juego de posición es un no es por transición sino es por un juego de posición que se da un tipo de enlace buscando intérvalos huecos entre cada una de las líneas donde se termina una jugada de mala manera pero se enlaza o se vamos a ver se teje de la mejor manera es un jugadón que hace Grecia y que creo que puede sacar un poco de ventaja tal vez hacer pensar al rival que vas a jugar en transición pero cuando tengas ciertos matices puedas jugar también que era lo que yo te decía la toma de decisión en la zona 14 que es la que está antes del área grande ahí es donde Grecia podría ser un poco más rápido y tomar mejores decisiones porque si tiene para hacerlas pero el 10 o el contención no sé es que no me conozco esos dos nombres los dos que juegan ahí Sebastián Sebastián es el 32 Sebastián Castro Castro ajá es el los dos el media punta y la contención es donde tienen que tal vez tener un poquito más de de juego de posición y buscar esos esos intervalos que se creen pero jugar más rápido no sostener tanto la bola ok porque veo buenas cosas de ellos dos pero falta un poco más de enlace saber saber qué juego yo que no le puedo exigir a coble goles si no pongo si no pongo buenos pases me explico no hoy hoy tal vez es una muy clara verdad y les cuento que llegamos gracias a ferretería los ángeles y materiales en roque todo y materiales para la construcción ferretería los ángeles 200 metros al oeste del templo católico de los ángeles y materiales en roque frente a la iglesia Alice Moya creo que es Rodolfo así como se llama la de San Roque no la escuela no la iglesia perdón la escuela de San Roque Alice Moya ahí está ubicado pues materiales San Roque el otro hijo el otro hermano de ferretería los ángeles tienen varios comentarios verdad que hemos querido escuchar para ir finalizando si nos dice nos dice Tau Villalobos no hay que creer todo lo que dice San Román si fuera cierto la mitad de lo que dice estaríamos por jugar con K Champions y no la realidad del descenso no comamos tanto puesto saludos de Ténico y amigos muy bueno estuvo el partido en realidad el triunfo de la circunstancial Saludos el primer partido del municipal Grecia muy difícil el clima por tantas temperaturas afecta más al equipo de Grecia se está acomodando el equipo no es lo mismo entrenar que los partidos por puntos y todos todo se debe de ganar el clima estuvo pesado dice Manuel además Gilman Núñez tuvimos dos opciones en el primer tiempo y desaprovechamos el de Guanacaste de tiro libre fue gol el equipo se ve mejor Grecia creó muchas opciones el Villegas se comió dos le dio como un borde externo en el que el arquero le salió y la que pegó de seguido creo que esa bola anda ya por mansión de Nicoya no ha caído Joshua al minuto 48 que también tiene mérito el portero mexicano de Guanacaste que hace un tapadón o sea acaba de perder el tercer set el equipo de Grecia ante San José 25-22 así que el partido se encuentra dos set a uno favor de San José en esta final infantil femenino relajes de José la salud es importante apenas estamos en la primera fecha y empiezan a dar colerones si sigue así no llega a las elecciones municipales dice Alejandro Arias dice Keylor Esquivel yo sí creo que los refuerzos va a jugar va a jugar diferente aunque va a priorizar la defensa la velocidad se va a tener que buscar en los extremos la llegada de Juan Albín la presencia de un 9 que perdió Grecia desde que se fue Fernando Lesney listo antes de ir antes de irnos denme nada más continuemos 5 minutos voy a hacer un enlace a Nicoya Rodolfo y es que me van a hablar un poquito acerca de lo que fue el partido allá en Nicoya entonces pues regálenme o regálenos unos unos 5 minutos del programa porque es importante este enlace que vamos a tener lo logramos allá desde el estadio Chorotega en Nicoya verdad ahí pues tuvimos un griego corazón dividido profesor en el colegio de Santa Cruz o en el colegio de Nicoya eso es lo que creo el buen amigo Emanuel Ramírez vive allá en Nicoya Rodolfo y me dijo voy para el estadio Chorotega corazón dividido y es importante porque hablan de un clima sumamente pesado pesado no tal vez ese clima de que el sol queme sino el grado de la humedad la humedad ¿cómo se justifica en un partido de sus o cómo se justifica una semana de esos de trabajo Yoso yo básicamente lo trabajaría simulando lo mismo que va a pasar por ejemplo en el microciclo yo lo trabajaría como por ejemplo un lunes martes y miércoles trabajando a un tal vez a unas 10 11 de la mañana acá en Grecia simulando el tipo de clima ya jueves y viernes bajar un poquito la carga y también metiendo mucho juego de velocidad y potencia para saber y obviamente el cierre del partido es muy importante fue lo que le faltó a Grecia bueno buenas tardes Emanuel no te escucho nosotros lo escuchamos claro nada más ahí quítenos el dedo y si tiene audífonos pues bueno lo veo con camiseta guanacasteca eso me eso me deja pues un poco decepcionado Emanuel ahí sí sí nos escucha tiene problemas con la conexión sí sí está teniendo problemas con la conexión pero ya este está desde Nicoya este sabe la situación vio el partido de cerca y si nos puede decir más que todo los movimientos en comparación a lo que vimos nosotros pues nosotros vimos un juego acertado hay que ver cómo estuvo la situación desde la cancha porque el juego para mí no fue malo como lo hablamos en los primeros 45 minutos 60 minutos yo diría 60 yo creo que al final creo que el clima 60 Joshua podemos hablar que 60 minutos jugó bastante bien sí como hasta los 60 ya los 70 ya pintaba como un ida y vuelta como un poco sin sabor ya un ida y vuelta como de que ya busca ahí el empate ya sí el desgastante pero como ya buscando el empate ya tratando de cerrar pero ya ese calor ese bochorno esa esa continuo ida y vuelta más que Guanacasteca también juega un poco similar y etcétera este eso cansa la parte de hidratación la parte de la mentalidad las ideas cambian totalmente por la parte de la adrenalina y el calor es diferente que jugar en un clima más fresco por supuesto eso infiere mucho por eso como te decía hay que simular lo que va a pasar para eso se entrena el entrenamiento es una simulación lo más exacta lo que se pueda al partido si usted no entrena así no va a poder sacar un buen resultado yo siento que la parte de la argentina es muy caliente ¿verdad Rodolfo? sí es caliente más entre la leche sintética pero si enchenas a las 6 de la mañana ajá con un clima muy fresco este sí no hay simulación o sea no hay el cuerpo no se exige a la temperatura ¿verdad? entonces vamos a ver si ya nos escucha Emanuel Emanuel ahí me escucha ahí no se escucha Emanuel sí ahora sí te escucho bueno Emanuel salud buen amigo de este su servidor Rodolfo seguidorazo de periódico Mi Tierra este se acuerda de los lanzamientos del Chast ¿verdad? y de la información Emanuel ¿cómo estuvo el partido? cuéntenos un poquito acerca también de lo que mostró Grecia ¿cómo vio usted este Grecia al de que había al comparación al que había conseguido el 0 a 0 en el torneo anterior? honestamente pienso que el equipo se esforzó bastante porque antes estaba viendo que estaban hablando sobre el clima ayer creo que fue o antier que estuvieron hablando que yo ya estuve hablando de la preparación física sí para hoy era demasiado extrañamente en el mes de enero ayer cayó un aguacero terrible terrible químico oye entonces aparte de que aquí es un poquito caliente como ustedes saben y conocen imagínense después de que llovió la temperatura estaba bastante alta y eso de que le dan un minuto de hidratación eso no rinde para nadie y desgraciadamente el estadio está ¿qué te digo? como al pie del cerro de la cruz al pie del cerro entonces la humedad todavía es un poco más fuerte en lo que fue el partido en sí como te lo puse por ahí en el chat me parece que el triunfo de la ADG fue circunstancial porque en realidad fue una bola que que este muchacho no ya creo que es el apellido del defensa de Grecia rechaza y le quedó a Joseph y fue un como dice como decía mi papá en sus tiempos una patada loca José y así fue que terminó la ADG metiendo ese gol porque Grecia tuvo dos tres opciones de hecho los que estábamos ahí en la gradería como decís vos que yo ando con la camisa del ADG pero también tengo la de Grecia y no me la puse porque si me la pongo después lo critican a uno aquí los mismos amigos verdad pero yo como se lo dije ayer yo soy seguidor de los dos equipos si algo deseo es que Grecia no se vaya a segunda división jamás jamás pero Grecia tuvo varias opciones también en realidad tuvo una que sacó el portero que yo no sé ni cómo la sacó el portero el ADG pero el equipo no jugó mal perdón ¿qué me decías? terminando el primer tiempo la que saca en un muy buen pase del muchacho Rivera sí sí en realidad sí y como te digo el equipo no jugó mal Grecia no jugó mal Grecia se vio ordenado de hecho hoy en en el transcurso de la mañana fui un rato al hotel donde estaban estuve conversando con Roger con el famoso Piro el utilero de Grecia y Roger me decía que hoy iba a ser un partido muy parejo porque los dos equipos juegan igual y honestamente lo que se vio en el estadio por lo menos es que en televisión se ve más que todo lo que está detrás lo que siguen es la bola ¿verdad? pero los que estamos en el estadio sí vimos el parado los dos equipos eran prácticamente el mismo ya al final Grecia intentó hacer cambios para para ver qué podían rescatar y mucha gente de los que estábamos ahí en la gradería habían dos o tres señores detrás mío que decían vea la dejé la ha pulseado y ahora llega Ortiz y mete un gol y se echa todo a perder porque desgraciadamente así pasa ¿verdad? así son los equipos en este país le dan y le dan y le dan y cuando uno menos se imagina el equipo rival mete un gol pero en términos generales yo pienso que el equipo de Grecia se vio bastante mejor sí sabemos que tiene varios jugadores nuevos entonces tienen que que irse acomodando poco a poco armar equipo es difícil José menos para lo que están peleando Emanuel ¿hay algún comentario de la gente en Nicoya los aficionados nicoyanos con respecto a que este Grecia se ve diferente al del torneo anterior? De hecho que sí de hecho que varias gente de las que estaba ahí decía que este equipo se ve un poco más fuerte el equipo porque mucha gente recuerda que la ADG prácticamente no clasificó a la fase final por el empate que tuvo con Grecia porque la gente decía ¿cómo es posible que empatáramos contra el último lugar? pero ya hoy varia gente comentaba este equipo se ve diferente este equipo no va a descender este equipo hay cosas que se ven mejor trabajadas ¿verdad? sí ahí me escucha sí agradecer a Manuel que está desde Nicoya ¿verdad? periodo de comitir reformas desde Nicoya y sí yo creo que el clima afecta muchísimo inclusive aquí Grecia ha estado muy caliente en los últimos días y ahora imagínese usted ya en Guanacaste más que un aguacero como nos cuenta que hubo ayer en Guanacaste y la humedad que tuvo que haber tenido esa cancha a las 6 de la tarde y creo que al final Guanacaste saca bien a victoria porque inclusive en el primer tiempo si hay que hacer objetivos hubo un gol de José Pablo Córdoba que no quiso pitar al guardaliña ¿verdad? que fue tiro libre que la bola sí picó adentro del marco yo no le echo la culpa al guardaliña Rodolfo es lo rápido es lo rápido de la jugada no, no, está mal colocado el guardaliña se nota cómo cuesta verse cómo cuesta ver la línea donde el balón pasa porque el guardaliña está mal colocado no, sí estamos de acuerdo ayer ya en los dos partidos los árbitros han tenido algo que ver porque ayer hubo una mano también de la liga lo que sí la gente criticó mucho otra vez fue el arbitraje porque bastante deficiente el señor árbitro central para los dos lados no te voy a decir que es contra el ajeno para los dos lados porque sí vieron varias jugadas que como dice uno popularmente nada que ver bueno, nos vamos a agradecerle a Emanuel porque hemos hecho el enlace ya está Nicoya a Joshua Bolaños y a José Antonio Barrantes y los esperamos el próximo miércoles después de sí, algo más José no, no agradecerle también a Ferretería Los Ángeles Materiales San Roque Frenchis también que es el fiel colaborador de esta nuestra casa Emanuel que venga cuando venga nuevamente a Grecia para ir a Frenchis Autos Sport en Grecia gran cantidad de seguidores que nos que nos acompañan en este espacio de periódico mi tierra lo que es área crítica que se transmite luego de cada partido del Municipal Grecia así es que Ema le agradezco mucho hacer extensiva la invitación para usted Rodolfo y ahora Joshua también cuando tengan gusto mi casa es su casa se lo he dicho siempre aquí los esperamos Rodolfo para cuando venga Heredia vengasen para acá vamos al estadio y hacemos el programa desde el estadio si gustan nos podemos ir a aclimatar dos días antes dos días antes no importa nos aclimatamos como dicen mis amigos de Grecia como hizo para acostumbrarse al calor y poner aire acondicionado en la casa no queda de otra bueno que pasen feliz tarde hasta luego muchísimas gracias un placer verlos